¿Por qué todas me tratan así? Yo ya no entiendo la verdad. Yo ya no sé si creer en el amor de las mujeres. Yo creo que debería chupar pinga nomás, ser cabro. O debería suicidarme. De repente, en verdad, nunca debía haberme peleado con Andy. Yo solo quería chuparle la pinga. Porque ya las mujeres, esta fue la última vez. Esta era la última vez que me iba a meter con una chica. Y no pude. Ya no puedo más. Y se fue. Se fue de la ciudad. Y me dejó solo. Ese es mi reflejo. De ver el mar. Miren, al menos un pulpo me acompaña. Miren. Hola, pulpito. ¿Cómo estás? ¿Quieres estar conmigo un ratito? Me siento mal. Tú eres una persona muy dedicada. Yo creo que eres felines en el mar. Perdonen. Estoy un poco mal. Ya no sé qué hacer con mi vida. Yorka me gustaba mucho. Desde que llegó a la ciudad, siempre quise con ella, pero... pero no se lo dije a nadie. Desde que entró a la ciudad, dije, qué linda esa chica. Qué tal culo cuadrado tiene. Increíble. Tremendas tetasas cuadradas también. Increíble. Una carita cuadrada hermosa. Conera. Me encanta que me pegue. Pero bueno. Es lo que hay. Es lo que hay. Me fui con Adri. Porque Adri y yo nos comemos. Pero es una relación abierta. Pero ya me di cuenta que estoy reflexionando. Ya dejé de llorar. Pero la vida sigue. La vida sigue. Y nosotros nos alzamos con el ave fénix. Como debe ser. Pero pronto me buscará. Me pondré derecho. Miraré a esas alturas. Y diré. Ya te olvidé. Ya te olvidé. Concha de tu madre.